Se están pegando Y luego luego se pelearon por ella No, este ha sido un gargato, que será verdad, la bonita Mira, mira wey, no mames wey, no mames No lo puedo creer wey, mira, mira, su madre está tan grande wey Cánsate, cánsate, mientras no venga el lobo, tú cánsate Ya viéndola ahí en nuestra Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra, agarra estoy sacando las tuyas esta la voy a agarrar un pecho de acá si, ahorita voy a comprar ahorita voy a comprar unas échale, échale ahí viene que paso? no mames, ahí andan wey tíral, tírales wey, que anda tírales estoy grabando todavía estoy grabando vamos por más no mames, que fuerte jalan wey que chingonería wey que chingonería wey que chingonería wey No se pegó No, está andando ahí Es que anda la carnada bien Pinchizarrosa ahí No, 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 no No quiero que se peguen una porque Vamos a valer gorro No puedo creerlo, cabrón 15, más bien, más las que se han soltado ¿Qué te parece? Ya está, se ha soltado Te digo que ahí no lo juré Puede ser, ahí andan los jurelitos ¡Ay, cabrón! ¡Qué bonito jalan, cabrón! ¡Qué bonito jalan! ¡Qué bonito jalan! ¡Qué bonito jalan! No mames, 16, güey, ya 16, cabrón No, pues hay que sacar la cuota para todos, güey No, no manches No, no importa, pues llevo, llevo Llevo comida para todo el mes, güey No para vender ni nada No, imagínate las pinches Vamos a encontrar las puntadas publicas Ya no, está perfecto Si, güey Si, güey No, güey, es que están vienen de paso Estas se van, güey, ya En unos, en unos En unos días ya no va a ver, güey ¿O no? Ahí es la primera, la que yo traía esa y la otra azul traía y la otra azul que se me mareó con el jurelo, yo creo que fue jurelo ¿y sabes cuál va? estaba perrona hay que pasar a pesca del mar tenemos tiempo son como las 10 está perfecto ¿eh? ¿sí? el lomo es chiquito de la perra pero sí, ya va a ser ¿cuál está bien? es que no se lo mueve bien, eh, güey no, 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 no no, 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 no no, pues quiero sacarla, güey a ver, sí, a ver, ven por abajo, güey vamos con el lomo, güey hijo de su pinche base, güey se fue la grande, que es tan grande, güey se me escapó, güey la dejé ir la dejé ir, chavo, es la grande también pero, güey, por ahí, ahí andan ahí andan, güey se me fue, güey, se me soltó yo creo que era eso, que no estaba bien agarrada no vas a venir, pinche lobo hijo de la chica, ya andan no, se soltó, güey, se metió la piedra esa ahí andan la chupo, voy a agarrar una, güey me dolió mi brazo, güey, estaba bien grande ah, mi brazo me dolió, güey era jumbo era jumbo ah, mi brazo ay, mi brazo eh voy por la jumbo, nada que ahí anda ahí anda la yugo pinche carrete bien que responde el cabrón oye pinche lobo le vale madre mira trae una yugo si ya veo un chingo me desesperé la jalé muy fuerte yo creo pero pensando en que pinche lobo me le iba a chingar pero estaba grande sentí bien pesada que bonito jalan estas chingaderas esto es una wey cabrilla con razón no jalo wey mira wey mira mira esta no se me tiene que ir cabrón ay wey no mames se va a meter para allá wey eso esta está grande no me tiene que ir wey ayúdame maquel aquí andas cabrón nada más aterrizala de lado wey no la pagues chingada madre es que no la habéis levantado si pero bueno voy por ahí no importa ahorita se va a pegar la otra y han sido puros yumbo las que se sueltan si está haciendo ejercicio no pasa nada no pasa nada mames que bonito jalan wey eh que bonito jalan esta chingadera wey y da muy alta la marea pero está bien pues así podemos sacar más fácil ya no había secado ahí te me quedas un ratito mientras se pega esta ¿eh? ahorita te pegas un ratito ahí mientras se pega la otra la otra yumbo que viene aquí vea tengo que sacar esa yuma esa me fueron dos wey y aquí casi ya casi llegando ah ah no no esto ичего pero no se raja el carrete, ni la línea no se raja si, bastante no se raja ya no me quiso la jumbo mi chavo, no se me quiso dar como ves ahí está no se raja no se raja aguanta o no aguanta si, si aguanta se va wey, se va creo que ya estuvo wey ya me cansé, si ya estuvo ahí fue ahí te va te la voy pasando para que las laves wey y esas que? son las que ya estuve ah, ok ah, me dolió mi brazo wey ahí te va otra paquete ahí está ah, me dolió 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 vente, vente, ve acá, hasta acá, hasta acá lo voy y aguanta no, digo yo si esta guatita, si esta guatita, pero digo que esta morita está, 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 te grabo, te grabo, ahí está la guía, para grabarle a este gato venga, venga, sale detrás un pinche matadero, ¿qué estamos haciendo? dale, 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 venga échale por aquí dale, dale venga, venga, venga por este lado anda, por este lado venga, 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 venga ahí anda pendeja, anda pendeja chingada madre se soltó o se llevó el anzuelo? si, no, aquí ya se vea cansado donde quedó las 15 horas ahorita se me fue un jurel wey, yo digo que era jurel estaba demasiado, demasiado grande wey esta está chiquita wey jala, jala wey, se va a pegar ah, su pinche madre no mames ahí la traías mi chavo y esta que te parece? como se la trae? no mames, se tragó en el anzuelo weycha viejo, ya la traía, estaba bien grandota esta es porque te jaló bien machín estaba bien afectado por aquí estaba algo bien esa donde esta la esta la pinza wey acá la tengo que si se lo trago trate de agarrarlo del anzuelo en el suelo eh? no, es que estaba muy grande wey si si se vio vamos, vamos, vamos vamos a estar desmayando don victor a la madre se la trago bien machín si si si, ya se quiero sacar uno voy a descontillar las cosas que? las que están haciendo el el de la madre que están haciendo wey tienes el cuchillo ahí? ay wey, tienes el cuchillo quiero quiero destangrarla wey que te parece? se va, se va, se va se va la chingada se quiere revelar wey chao pero no le voy a dar tiempo no le voy a dar tiempo es que estaba acabando para subirla ahí wey, donde estabas tu nada va estaba difícil estabas tú tenías que venirte hasta acá wey y más si estaba grande estaba no, pues vea como se hacía la cañita no viste? vamos por otra vamos por otra no viste no viste no viste no viste tienes que ir por la tienes que ir por ese humo mi chavo no viste no viste te quedas con la sensación ya estás peleando no viste y grabaste? no, yo si estoy grabando todavía wey yo si estoy grabando todavía si es que si te pega una más la grabamos triplete no? si wey si wey triplete pero nomás dos se dieron wey ah es que estaba muy lejos nada pues andaba muy lejos nada wey valió gorro wey ya me cansé mi brazo wey de tanto sacar ya lo tengo con la comunidad no esta a mi me esta este guantecito hace el paro wey quieras o no? es que no se me va a traer los datos si es que no se me llevan a 4 pedras no manches wey no se me llevan a 4 pedras es que no se me llevan a 5 pedras pues las 12 una p*** matadero wey y ya se fue y el vato que estaba ya se fue porque se cansó desde acá yo creo igual ya ve que aquí viene la fila que es que es acá con su bebé ajá si por ah es lo que te digo se fue se cansó el vato de sacar se cansó algo bien vamos a cancelar esta grabación está divertido yo me estoy divirtiendo como enano que chulada que bonito jalan no, no la vas a subir esa se está saciando el lobo está el lobo está comiendo a placer vamos por una más mira donde se pegan vea donde se pegan mira que es eso es bonita se me hace que se va a soltar esta de buen tamaño aquí Magdiel sacó una pero está pequeña como ves Magdiel va para atrás pesca responsable vamos a regresar vamos a regresar ese animalito ten cuidado no lo vayas a lastimar para que pueda sobrevivir ocupa la pinza o no déjame la pinza espérame 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 vamos por la pinza porque si que no se maltrata el animalito porque si está pequeño tírala Magdiel tírala vamos por la otra Magdiel oh pinche lance que tiene esta Magdiel chulada ahí está ahí está regresando regresando vamos así cierto Magdiel voy a confiar en ti ay güey no mames Magdiel 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 esta tiene más agarre que no mames Magdiel si porque trae es que para que te lo rotas cuando va a pescar robo a los ay está más chingando me dicen más de que te la voy a tener que comprar Magdiel mira mira agárrala Magdiel agárrala 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 que no quiero chulado chulado el número número que el número no sé qué pinche número sea ya perdí el pinche número no es una exageración no le digas al nadie mira güey no mames no mames se están peleando se están peleando no mames que chingón no puedo creer si güey están peleando por ellas las pinches por dos se trenzaron dos ahí güey ah pues la rapalita si güey mira la mordió el tigre güey el lobo el lobo ahí traía el lobo encima si cómo ves ahí están güey ahí están todavía qué chulada para un chimi ahorita güey si pero no trajeron nada fue el rollo ahí si la gente lo tuvimos nosotros mismos pues yo estaba como que llevar unas dos tres con eso para mí era satisfactorio güey no sé dónde anda este canijo güey exagerado nueve más güey 23 y 14 tómale fotos tómale fotos y una vez a nosotros güey no mira no mames güey por ni tú tú chas d pero chas no chas 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No salieron, no salieron, salieron nomás tu cara. ¿Está bien? No veo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Dos. ¿Está bien? Una. Dos. ¿Está bien? Sí. Sí. ¡Pengador de mi disco! ¿Está bien? $1,000 es más de pesqueros. ¿Está bien? 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 que chingales, esa esta chingona, creo que es la más grande dos o tres aquí más o menos ahora viene lo bueno mi chavo ahora viene lo bueno chau 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 chau